Muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 y acá estamos con el segundo capítulo de Mar del Sol. Tenía un montón de ganas de jugarlo así que vamos a ver qué pasa con nuestro personaje. Teníamos que volver a la escena del crimen así que bueno vamos a ver qué pasa. Recuerden que en el capítulo anterior a nuestro personaje lo matan y tenemos que evitar a los demonios y este es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista. Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real y cuál es el reflejo. Sí, buena idea, Baxter. Manipula las pruebas. ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? Él lo atravesó con el cigarrillo. Tío, eras un gran hijo de puta. Señor. ¡Eh, eh, eh, eh! Baxter, para. Dedícate a recoger declaraciones. Venga. Sí, aquí el imbécil soy yo. No debería estar aquí, teniente. Preséntele su respeto si váyase. Sí, no debería estar aquí, pero aún es mi caso. Mañana será asunto mío y pasado y hasta que lo atrapemos. Téngalo siempre presente, sargento. Yo solo sigo las órdenes del capitán. Ya conoce el procedimiento, si un familiar... Sí, bueno. Tómese su tiempo, teniente. Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras. Dile a Julia... ...que la echo de menos. Lo sabe, Rex. Ella lo sabe. Tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde. Perdí. Bueno, para que sí, podemos investigar... ...a ver qué es lo que saben. Podemos investigar la escena del crimen, a ver cómo es esto. Lo vi. Mató a este hombre en la calle. No me vendría mal saber de qué están hablando. Tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca. Seguro que estas pistas me llevan información nueva. Tengo que ver si han encontrado la pista a mi asesino. No me hace entusiasmức. Tengo que ver si han encontrado. Tengo que ver, pero yo no quiero tener miedo. Podemos poseer a la gente Escuchar Vaya noche, ¿Robinson? Sí De locos Ronald, increíble No lo entiendo, ¿pero qué hacía aquí? Tentar su suerte Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio Ronald fue solo pasándose por el forro, la orden de esperar Por refuerzos Luego el asesino quiso comprobar si podía volar Y entonces, pam, 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 pam Siente disparos en el pecho ¿Alguien más ropa? Venga, ya vale, no sabes cuándo parar, ¿no, Baxter? ¿Te has fijado en sus tatuajes? ¿Toda esa mierda de la cárcel? Era más delincuente que Polly Si llevas una vida de ratero, morirás como una rata Aún así era policía, gilipollas Este Baxter, o sea, me cae muy mal A ver si podemos hacerlo Pero no podemos hacer nada con él A ver Podemos leer la mente también Paciencia Hay que darle tiempo Está asustada Algo así no se ve todos los días Podemos influenciarla también Seguramente para que haya algo Ahora vamos a elegir la muerte Ahora vamos a elegir la muerte No, esa no sirve Vamos a probar con otra No, esto no es que sea relevante A ver, vamos a probar con esta A ver, vamos a probar con esta Tampoco sirve Nos queda un intento Y lo acompañan, a ver, qué sé yo No se me ocurra otra cosa Sí Sí, sí, lo vi El encapuchado Estaba afuera Ah, mirando hacia el apartamento Del cuarto piso, creo Bueno, ahí está Nos queda por encontrar una pista más A ver este Podemos mirar lo que ve él Aparentemente, a ver, sí Esa era la pregunta Bueno, ahí tenemos todas las pistas Podemos poseer a más gente Pero calculo que no será nada útil Ahora vamos a probar Dios mío, Ronan No me atrevo a mirar No, eso lo podemos dar a la mente Bueno, vamos a concluir la investigación A ver qué pasa Mi asesino vino aquí por algún motivo Pero, ¿cuál? Seguro que hay información en el apartamento Esta es la entrada y está cerrada Estupendo Recuerden que él no puede entrar a edificios que están cerrados O sea, tiene que entrar Entrar por las puertas abiertas O ventanas Si no, no puede entrar Sargento 10-19 Regrese a la escena 10-4 Ese debe ser uno de los demonios De los que nos comentó la chiquita Ah, eres tú Sabía que había oído algo A ver, supongo que acá Sí, acá podemos atravesar paredes Todo No podemos atravesar las paredes que nos llevan afuera Ni las ventanas Pero sí las del interior Oye Hostia ¿Quieres matarme de un susto o qué? No, es que... Era una pregunta retórica Venga, no seas tímido Ve a dar una vuelta o algo Ya sabes, espía un poco ¿Quién te lo va a impedir? Fantasma y fijón Seguro que lo has visto todo Y eso te hace... A ver, esta es la vieja que no se ve Si dejara de traerle comida Quizás se dignara a mirar a su alrededor Para ver si aún estoy aquí Por mí encantado Estoy intentando ver la tele ¿Y eso había algo, aparentemente? Cariño, creo que pueden oírte a través del techo Pues que me oigan Si me pregunta algo más Se dará cuenta de que lo estoy ignorando No veo la hora de que Jennifer se vaya de este tucurio Parece que todos acá tienen problemas ¿Qué es eso? Son como objetos viejos Aquí hay otra de esas cosas que se pueden revelar Estoy hecho Pareces perdida Lo que se ha perdido es mi cadáver Sé que me mataron aquí y... Esto te parecerá una locura Pero me sentiría mucho mejor si supiera dónde está mi cuerpo ¿Eres detective o algo así? Podría ser mi única esperanza Sí, soy detective ¿Sabes quién lo hizo? Eso podría llevarnos hasta tu cuerpo Sé que se trataba de personas mayores Y que vivían en este edificio Pero no sé nada más Por aquel entonces tomaba muchas drogas Y no me acuerdo de nada Te hace falta un detective Veré lo que puedo averiguar Sobre los vecinos de más edad Bueno, tenemos Tenemos misiones secundarias también para hacer Aparentemente Así que está, está bueno No solamente tenemos la historia principal Sino que vamos a ir encontrando misiones secundarias Por lo que se ve Vamos a ir al piso arriba Recuerden que tenemos que llegar hasta el tercero Vamos a ver qué pasa acá Ah, esta es la anulita que encontramos al principio O como que está totalmente loca O como que es media bruja ¿Cómo narices ha vuelto? ¿Lo he hecho yo? ¡Eh, oye! ¡Vuelve aquí! Eso no es asunto tuyo Parece que la dos cosas Parece... Una especie de código o algo así Será mejor que suba al cuarto piso Antes de que la policía se lleve las pruebas Bueno, al cuarto piso tenemos que ir Bueno, vamos a dejar el gameplay acá Y... A ver, vamos a ver qué tiene esta en la mente Por una vez me gustaría tener una conversación en paz Sin que me interrumpan Bueno, nada importante y problemas Como todos los habitantes de este edificio Vamos a dejar el gameplay hasta acá Y vamos a ver qué pasa en este piso Y en el próximo En el próximo gameplay Que espero que sea mañana mismo Así que bueno Espero que les guste el Repersol La verdad es que se pone cada vez más interesante Repersol no, perdón Mordersol Bueno Nos vemos en un próximo gameplay Hasta luego